cantan a capela asi como respaldo te la cantan a capela pero te la cantan cuando estas subiendo es como que vamos a hacer pongamos una escalera de como 50.000 metros y que se va muy harto en subirla y ahi que hacemos por mientras ponete el sniker para que le canten por mientras que sube para que no sea tan fome y va a ser como bueno i am still y empiezan a cantar asi todo el rato es como hora numero 1 subiendo y empieza a cantar la canción despues hora numero 25 y ya estamos cantando asi como sniker oh weon mira como estamos acá hay que cambiar obviamente la carita el animal print es mi aliado no ni cagando que suena esa wea weon muere uuuu ahhh la wea chistosa snake hitter weon puta la wea no había tomado en cuenta esa wea sniker esta terrible esta terrible cansadito ya esta por la mitad de la estamina si le damos comida me voy a dejar de tiritar weon eso es lo que me preocupa weon que deje de tiritar weon que deje de tiritar weon por casi puedo hacer los mejores tiros este pedazo de condor weon weon sabe lo que significa esto vamos a comer un pedazo de condor weon vamos a comer un pedazo de condor weon un condor nunca podremos probar uno en la actualidad nunca podremos probar uno en la actualidad nunca podremos probar uno en la actualidad porque los condores están en peligro de extinción yo creo que ya le he entendido ah puta es un buitre weon porque yo quería que fuera un condor weon oye weon si el pedazo de pájaro imagínate un pollo como de 2 metros weon esa es la idea weon si te gusta el pollo obviamente te va a gustar un pollo como de 2 metros por eso se trata de las dunas por eso se trata de las dunas especialistas me quina donde esta la base rebelde de habla No, 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 no. No, 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 no. No, no, no puedo quejarme si total snike eater. El comedor de serpiente, loco. No, no, no. No, 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 no. La razón por la que esto es bueno con este tipo de munición es porque aquí hay un helicóptero y el helicóptero no va a ser mierda. Por eso necesitamos el mayor sigilo aquí. Fire support request. Speak now. Let me go. Speak now. Fire... Answer me. eso es eso es vamos a hablar ya ojo No le caso a este güey Ojo Que onda de chocolate dice que es menos No, de hecho el guante es lo correcto No tengo idea Pero güey Es por escorpión Oh, items Oye, que güey Sniper 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 Ya bueno, venga con güey Vultures Ellos alimentan en restos humanos Habla Habla Cuando comete un vulture que se alimenta en un cuerpo Habla 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 Bueno, después de que lleguemos a la cima Vamos a estar sobre el campo Sobre el campamento Bueno, sobre la base de Grozny Grad Hay que tener cuidado No Oh, coche de tomare Paso, maripón No va ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No lo puedo matar? ¿No lo puedo matar? Arce Escúbikk Por mat Ja Si se Si se si se decía lo vi arriba algo más no no Aquí debería el gran detonante Espera, te deje ir a conseguir la otra wea primera ¿Por qué siento que aquí es mine? Perfecto weón, tenemos ovnis Y no puedo estar metido debajo del agua No, pues weón ahí, ¿no? Y no puedo estar metido Pobre tanko con cacucu Pobre tanko con cacucu, ¿cómo murió? H.Q., por favor responde. This is H.Q. Patrol here. It appears we've been infiltrated. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. I like this music. I like this music. I like this music. After a while, it's uncomfortable. Having this man in the face. I hear it from the left. On the right, sorry. I'm going to go to the right. I'm going to go to the right. ya solo uno de los hueones tiene la venda ah siempre siento que esa voz de camuflaje ah bueno me caí sin querer hace caer la venda mierda erocatucho con el escopete me responde solo de mi cabeza ah y power pero no, no, este hueon tiene que ser si, si era lo que me parece extraño es que yo a todos los hueones que los dejo así le hago mierda el transmisor después entonces no entiendo como cresta este hueon tiene el transmisor reparado, ni siquiera lo tiene reparado ni siquiera lo tiene roto y yo no me voy a ir a yo sin romperlo ya puedo ver porque tengo a dos lados para subir ya ya definitivamente hay que ir por el lado que raro que raro ay voy a salir a por acá que había que ir ahora veamos por qué no hay que ir por acá y muera así de la nada hay que ir a la nada y hay que ir a esta altura el aire debe ser para con esta ahora hay un flak ah ah solo voy a la esta la Siiiiii RPG si esto como que es Nida ¿Có esta el kerotan? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-what? Este es el Kiritan, güey. Ahí está. Ahí está. No se escucha ni una, güey. Da lo mismo, no es tan buena Atac choppers, la canobie, si hablas Radio 140.01 1-40-01 1-40-01-1-40 1-40-01 Pura buena? Puta la huella me imagino una playa con esto. Vea estoy en un cerro buleado ¡No! ¡Qué wea! ¡No! ¡Ay puta! ¿La voy a hacer hacer otra? Ah, no, esa era la que necesita Eh, wea, para mejorar su suelo Tablilla, ya parece que Muchos weones murieron en estas montañas Ya parece que va a creerse así ¡Mucha gente muere en estas montañas! Así como... La voy a típica de sus programas ¡Mucha gente muere en estas montañas! Aproximadamente 249.833 personas han muerto en los últimos dos años Así como para la cagada, weón Ya siento cansado Si alguna vez los pica un insecto No sé qué chucha, weón ¡Oh macho! ¡Mario! No, mejor no Si no estoy al alcance De este weón no debería ir a wearlo Porque si lo voy a guardar La idea es que pueda cuidarme después Uniforme resplandor Uniforme resplandor Uniforme resplandor No me acuerdo A ver Uniforme resplandor Uniforme resplandor Uniforme resplandor Uniforme resplandor Uniforme resplandor Uniforme resplandor ¿Aaaah? Ese me va a servir para cuando esté en Rosny Grago una WF Eba, soy yo, WF, no abre no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡No vengas con wea! ¡No! Por la chucha. No quiero pelear contra estos maricones. Me tiene chato. No quiero pelear más. Ya soy un demonio. Puta cabrón, wea. Mucho Metal Gear. No te metáis conmigo, pedazo de mierda. Yo paso siendo esta wea en el... En el Peace Walker. Bueno, así que no, que wea. What the fuck? ¿Quieres pelear mierda? I'M STILL IN A DREAM! Ok. Oh, no su trampa. Vea, su... Maricón. Noooooooooooos C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c'd Noooooooooooos C-c-c-c-c C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c força rage radio making-h irresponsible ¡Home! ¡ Networking! ¡Aaah! ¡Argggggggggggggg! ¡Ahh! ¡Jajajaja! ¡Ahhh putas, los cadavres! Puedo echar a lava que no quería, hermano. ¡Darle comer a los buitres, hermano! Ya, a ver, veamos. Claymore, bar RPG. Que vaya acá, aguas de vida. Ah, no, pero todavía falta esa parte. Está boba chisera, va. Eva, ya vengo. Ya vengo, abre la puerta. Prani, ya vine, weón. Hola, weón viejo. Bueno, eso fue rápido. Te parece que podrías usar un poco de descanso. Me voy a estar bien. Solo que jugando estos dos roles no me dejó mucho tiempo para dormir. ¿Dónde te sacas? ¿Qué pasa con esos cortes? El colonel. ¿Se descubrió? Si se sabía, yo ya estaría muerto. No, esto es su hobby. Él es un sadista. Él ganó la pena de hacer que a la gente sufra. Él es un tue. ¿No parece tan extraño para ti? No. Yo estoy como el mismo. Hemos impidado todo el mundo. ¿Puedo ver? No. ¿Dónde obtuviste este? Me lo he conseguido después de la Unión Soviética. No creo que así. Es más viejo que eso. El código de la ley es un trabajo de trabajo de la mesa. ¿Dónde obtuviste este tipo de caja? ¿Quieres saber? Bueno, muy malo. La chica tiene que tener algunos secretos, ¿sabes? Bueno, pero suficiente de eso. Tienes que ir. El trial de la Fase 2 de la Chagulhot va a empezar. Y parece que alguien podría venir para despoilar la partida. ¿Khrushchev? Suas fuerzas están en su camino aquí. El colonel está agregando sus tropas juntos para encontrarlos. ¡No! No te voy a perder la R1, chico. Estaba haciendo otras cosas, chico. ¡Mierda! ¡No! 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 Le puse a la bolsa de toda la raja de... Dale a mí mismo. De todas las miras que han aparecido a través de Metal Gear ahora, ninguna me gusta más que Yumi Kikuchi en Metal Gear 4. La comida del futuro. Una comida bien equilibrada para el espacio en el mundo. Tengo que comer algo malo. Espero que si te he besado, te gustas como una hermana. ¿Sabes dónde exactamente en Grosnigrad Sokolov se está ubicado? Está en el bosque, donde está el bosque. El bosque se divide en tres lunes. Hay la luna oeste, que mantiene las localidades de investigación. Luego hay la luna principal, donde están asombradas las armas. Eso es donde está el bosque. No lo escuches. Y asumo que es el este, porque el centro no tiene que ser el arma. Eso es donde mucho es. Para llegar a tu lado para entrar al lunes principal desde el lunes. Luego, ve a través del pasaje, en el segundo lado del lunes principal. El labo del bosque. ¿Lo entendiste? Hay solo una tensión en Metal Gear. ¿Lo de nuevo? El bosque del bosque está detenido por el nivel más alto de seguridad. Tienes que ser colonel para entrar. ¿Colonel? Aquí, mira esta foto. Major Ivan Raidinovich Raikov. ¿Cómo hago eso? La voy a besar. La voy a besar. Hay que conseguir la mascarada de Raikov. Mira. Te ves similar de detrás. Ellos no saben la diferencia. Tu cara puede ser un problema. Así que solo tienes que descubrir algo. Debería estar en algún lugar en el lunes principal. Lo que necesitan es. No me abro. Debería estar en algún lugar en el resto de Raiden. No puedo. Engenze. Pero en esto es como la de Raiden. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pero como hay diversos. Es un vehículo de la superficie de la superficie de la superficie. La superficie de la superficie de la superficie? No puedo viajar uno de esos. Eso está bien. Me parece ser un piloto excelente. Descubrirse de un bosque es más difícil que se ve. No es como riding una motocicleta. Tienes que ser más delicado. Claro que lo haré. ¿Tienes ver cómo bien estoy con la bicicleta? Exacto. Tienes todas las... Tienes todas las potas hecha al pico. Espera un minuto. Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué? ¿Cuál es la historia entre tú y el boss? Ella era como una madre. Y mi maestro. ¿Y tu amor? Se fue más profundo de eso. ¿Qué profundo? La vida de mi pertenece al boss. ¿La amas? No, nada así. ¿La amas? ¿Tiene que ser uno o el otro? ¿La amas o la amas? ¿Entre una mujer y una mujer? ¿Qué? Y ustedes nunca se mataron juntos. No pudiéramos entendérselo. ¿Tienes magnumən,... Lo entiendo, ages? Esa es tu misión, ¿no? Asesinar al boss... No, pero lo hago Puedo caer en marcha, si es parte de la misión Incluso con ti Es como, hola Y se va al cerro, es como, chao Y por cualquier cosa se va al cerro Y se va al cerro